Lo que no hemos comentado y también salió este fin de semana es que Daniel Bisoño regresó a terapia intensiva. Eso está muy peligroso porque él acaba de tener un trasplante de hígado. Yo no sé, me parecería muy aventurado afirmar categóricamente que Daniel no se esté cuidando. Yo creo que sí debe estarse cuidando. Él sale del hospital rápido después del trasplante porque el lugar más peligroso donde puedes pescar infecciones es en el hospital. Es precisamente en el hospital. Y a mí las veces que me han operado procuran que te vayas lo más rápido que puedas para que no permanezcas en el hospital, para que no pesques infecciones. Entonces, Daniel Bisoño sale muy pronto de este trasplante de hígado que le hacen y regresa el fin de semana a terapia intensiva y ojalá se reponga pronto. Porque lo mismo que dijimos hace ratito, hay que deprimir el sistema inmune para que el cuerpo no rechace un órgano externo. Por esa situación, Lupis, lo que explicaba el hermano, porque se han dicho muchas cosas de Bisoño que yo no pelo en internet, porque si no, imagínate a dónde llegamos con eso. Yo lo que escuché del hermano, que luego, bueno, tampoco sus versiones son las mejores, pero ok, vamos a decir que él es el que está encargado como vocero de decir lo que está pasando con Bisoño. Es eso, Lupis, y entonces entró con una temperatura del tamaño del mundo y tiene una bacteria. Y exactamente eso que decía Lupita, cuando tienes completamente, cualquier cosita te prende, pero así, eso es lo que tiene Bisoño. No, no, porque muchos dijeron que había rechazado el... El implante. El implante, que... Lo que explicó el hermano es que está lúcido, está... Pero a mí me parece rudísimo, yo no sé ustedes, digo, pero a mí hay cosas del lenguaje que me pesan, ¿no? O sea, yo he tenido familiares, desafortunadamente, en terapia intensiva, y cuando te dicen terapia intensiva, bueno, yo creo que sufres, no como el paciente, pero muchísimo. O sea, sientes que te están diciendo, se puede apagar la flama en cualquier momento. O sea, a mí, yo oigo terapia intensiva, de verdad, yo no sé, a lo mejor soy demasiado chillón para eso, pero... Y eres muy chillón, Lupita. Me gustó mucho. No, a mí, bueno, por supuesto que también. Pero yo creo que, yo entendería que ahorita por el trasplante, pues tengan que extremar los cuidados. O sea, tienes que encapsularlo casi, casi, para evitar que pueda pescar cualquier tipo de bacteria. Entonces, claro, terapia intermedia, pues es, estás junto a otros enfermos y demás. Terapia intensiva, estás en, no sé si está en el ángel. La burbuja. Son unos cuartos cerrados, totalmente esterilizados, donde... Que no estás para nadie más que para los médicos. Exactamente. Entonces, pues, bueno, ojalá salga adelante Daniel Bisoño y se recupere. Tenía muy buena actitud. O sea, cuando lo vimos salir del trasplante, tenía excelente actitud. Y eso, la verdad, hay que reconocer que es algo importantísimo en cualquier cosa, en cualquier padecimiento o demás. La actitud que tengas, ¿no? La actitud que tengas. Eso es importantísimo. Bueno, el chiste es que vence a esta bacteria que dijo el hermano y que ya ahora sí ya la libre por su chiquita, ¿no? Por su hija, claro, por supuesto, por supuesto. Qué barbaridad. Ojalá que sí salga muy bien. Y, oigan, vamos a pasar a este tema.